Las plazas están limitadas por cuestiones de aforo ligadas a la normativa anti-Covid y se han fijado los 25 años como edad mínima para inscribirse. Organiza la Delegación de Juventud con la colaboración de la Universidad Popular. El responsable de ambos departamentos municipales, el concejal David Ramos, ha indicado que tanto DJ Heavid como DJ Makel, Zing, están y tienen una acreditada experiencia frente a los platos. La Masterclass DJ tendrá lugar el sábado 22 de mayo, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde en la Casa Varela. La inscripción deberá realizarse en la Delegación de Juventud llamando al teléfono 956-780106, extensión 2135, o enviando un correo electrónico a espaciojoven.es. El sanroqueño Fran Rivas, conocido como DJ Heavy, quedó segundo en el certamen internacional 2016 en la categoría Mejor DJ Nacional. Por su parte, Miguel Delgado, conocido como DJ Makel Zing, ha participado en numerosas actividades organizadas por el Ayuntamiento, poniendo música, por ejemplo, en el Festival Internacional del Cortometraje Fixan, así como en conciertos del Área Joven.